hola hoy os vengo a explicar un nuevo caso de éxito que tenemos que bueno os va a sorprender un poco porque es algo diferente a lo que a lo que solemos hacer vale en este caso vamos a trabajar con altea live vale que es una buena una inmobiliaria de altea y en la problemática que ellos tenían es que bueno querían separar un poco o hacer diferentes preguntas dependiendo del tipo de cliente que les que les entra a ella ellos tienen diferentes partes tienen desde la venta de pisos el alquiler o inversión vale tanto para la venta como como para la compra entonces qué es lo que hemos hemos hecho hemos preparado el widget vale que tienen ellos y en este caso en vez de separarlo por agentes que lo hemos hecho vale les hemos puesto una pregunta previa para que el cliente sepa oye cómo te podemos ayudar vale entonces en este caso hemos puesto bueno compra de la vivienda un alquiler quiero vender o alquilar o hablar con un agente vale hablar con un agente bueno pues ya sabemos el típico formulario nombre correo electrónico número de whatsapp y cómo podemos ayudarte contacta con el cliente y directamente le redirigimos al whatsapp que hemos hecho con el resto vale vais a ver vale como vamos a comprar por ejemplo vamos a ir rellenando los datos voy a poner aquí un email inventado ponemos el mail ponemos un número de whatsapp vale y aquí vamos a hacer una pregunta conoces la referencia la propiedad en este caso vamos a decir que sí vale para ver lo que pasa hais visto se ha creado un nuevo campo en este caso podríamos indicar la referencia que tiene la propiedad si dijo que no lo que hacemos es sacar muchas más preguntas vale entonces en este caso pues qué tamaño tiene la casa que buscas bueno posee un ático presupuesto máximo máximo entre 200 y 500 mil euros dormitorios los dormitorios baños dos o más y características esenciales que tengamos por ejemplo que tengan una terraza vale y ya directamente una vez hemos rellenado la información vamos a contactar con los clientes en este caso bueno como el número de teléfono se inventado no me lo no me lo envía pero ya habéis visto un poco la dinámica vamos con el alquiler por ejemplo vale pues lo mismo vamos a poner aquí en los datos vale voy a inventarme el número de teléfono conoces la referencia de la propiedad no vale entonces nos saca otra vez preguntas vale vamos a rellenar aquí cuál es el presupuesto máximo vamos a decirle 400 200 mil vale dormitorios vamos a poner dos baños clásticas esenciales vale y aquí nos pregunta cuántas personas va a vivir en la propiedad disculpa entonces aquí tenemos vale podemos poner por ejemplo pues dos adultos con dos niños qué tipo de ingresos tiene cada adulto pues pensión por ejemplo por poner un ejemplo tienes mascotas si ponemos que no no nos dice más preguntas si ponemos que sí nos vuelven a sacar otra vez más más preguntas vale entonces voy a explicaros cómo funciona esto cómo lo como lo hemos hecho vale por una parte la primera la primera pregunta que hacíamos aquí dentro del widget vale para seleccionar a dónde queremos enviarle dentro de los agentes nosotros creamos nuestros diferentes agentes vale el de alquiler el propietario el de contacto y el de compra y aquí donde tenemos los cuestión forms lo activamos y decimos hola en qué te podemos ayudar y aquí ponemos las diferentes opciones que queremos poner vale y lo redirigimos pues el de compra a la gente de compra el de alquiler al de alquiler vale etcétera y activamos eso eso por una parte vale ahora cómo hacemos para que dentro de cada de cada gente nos salgan esas preguntas digamos que dependiendo de lo que responda en la anterior vale no salga más preguntas o menos aquí veis que hay algunos campos que pone so always vale enseñar siempre que yo puedo activar o desactivar en el caso de que yo desactive esta opción veis que cambia el panel y me dice desde donde lo puedo filtrar vale es decir voy a ir a las de abajo para que lo para que lo veáis hecho aquí yo ya no lo tengo activo vale cuando dice que yo tengo la pregunta de conoces la referencia del sector o sea de la propiedad si no vale cuando responde que no vale la pregunta hay que poner exactamente lo que ponemos aquí vale cuando responde que no vamos a sacar las siguientes preguntas en este caso vamos a filtrar de la del campo número 4 y la respuesta no que vamos a preguntarle pues en este caso qué tamaño de casa buscas perfecto el siguiente lo mismo seguimos en el 4 porque porque quiero que cuando responda aquí que no me salgan todas estas preguntas vale todas el 4 el 4 4 vale ahora qué vamos a hacer por ejemplo aquí habéis visto que llega un punto que para ver esta pregunta mejor vale que no aparezca claro si yo quiero ponerle en un cuadro de estos cuántas personas van a vivir van a vivir en la propiedad indícame el número de niños de adultos no entraría vale igual que aquí veis que no entra el texto entero entonces que hacemos ponemos un campo fuera cómo ponemos ese campo lo ponemos con aquí vale indícanos cuál es por favor vale y ponemos un campo texto vale el free text es el que ponemos fuera que es cuántas personas van a vivir en la propiedad y lo ponemos aquí vale y pues el tipo de de nómina o cuántos niños o la siguiente pregunta digamos que va dentro del formulario es decir esto vale es lo que ponemos en el campo selector vale o en el campo de de texto para que responda entonces muy sencillo si tenemos que enseñarlo siempre marcamos el show always si no quiero que se enseñe siempre y quiero vincularlo a otra pregunta marco a qué pregunta quiero vincularlo pongo la respuesta y ya saco la nueva pregunta vale lo mismo hemos hecho aquí con el tipo de mascota tienes mascotas si no si me dice que sí yo ya me interesa saber tiene un perro tiene un gato si tiene un perro vale en este caso le pongo cuánto pesa si me dice que tiene un gato yo no necesito preguntarle más si me dice que no tiene animales yo no le pregunto más vale entonces de esta manera va a ser mucho más sencillo recabar más información del lead y tenerlo mucho más cualificado que cuando hacemos preguntas más generales cualquier cosa ya sabéis nos podéis contactar nos preguntáis y os ayudamos hacemos una llamada y os ayudamos a a configurar esto vale muchas gracias 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 Gracias.